¿Tu mamá cómo se lleva con tu fama? Raro para ella, ella no me creía. Yo digo, no, en serio. Y salimos a comprar un día en un supermercado y un pibe frena con la bici y me dice, ¡Eco, eco! Le digo, ¡eh, qué onda! Me dice, una foto y mi mamá se queda así. Y cuando se va el pibe le digo, ¿viste?